Silencio en la corte Acción 3, 2, 1 Te entrevisto realmente, que lindo Maraguchita, gracias por estar en Ecuador A ti, a ti de verdad Muchos años que han pasado De verdad que está bendísimo Divino, tengo que ir todavía al malecón ¿Qué notaste? Fui moderno, o sea, muchos edificios que no conocía Porque acuérdate que tú dijiste 20 años Pero yo creo que es un poquito más Bueno, para redondear Para redondear, no hay que decir La realidad No te pierdas el barrio Las Peñas Bueno, de verdad que Guayaquil está precioso Pero me contabas que cuando llegaste al aeropuerto Y a pesar de haber abandonado A los guayaquileños A los ecuatorianos en general hace mucho tiempo Pues todos te reconocieron Mira, fue tan lindo Es que estamos en un hotel Claro, pero bueno Ya mismo apagan eso, no importa No importa, no importa No importa A la gente le gusta ver estas cosas Por favor, que no ponga más eso Oye Aparen eso, ¿cómo que se dice? Yo era loca y brava No, no se están interrumpiendo Nuestro, nuestro, nuestra entrevista La licuadora, la licuadora La licuadora, no más licuadora, por favor Eso, María Conchita lo dijo Espera, concéntrate acá A ver, ya Ya, escucha Y la cara con la que uno llega de viaje María Conchita ¿Te maquillas antes de bajar al aeropuerto O bajas tal cual? No, mira, estás loca No Bueno, las que voy a cantar aquí También Sí, la loca Obvio La loca Acaricia Me noche de copa Acaricia Una noche de copa es una noche Una noche de copa es una noche loca Sí ¿Cuántas noches de copa te vio en la vida? Me imagino que todo el mundo te hace esa pregunta Pero has tenido muchísimas Mira tú ¿Tienes pareja ahora, María Conchita? Sí, tengo una pareja Se llama Fernando ¿Estás contenta con él? Sí, sí ¿Cuántos años tiene? Como toda pareja tiene 47 Acaba de cumplir ¿Y qué tal? Pues bien Funciona muy bien Loquito, loquito ¿En la cama, María Conchita? No, ahí Es más, yo ya, ya, ya Mi mamá sigue, sigue viva Pero si todavía sigue Ella sigue con el bonchi Y empieza a encantar Ella ¿Qué haces, mami? Hay aquí inventando canciones Para poder bailar ¿Y vive en Los Ángeles contigo? No, mi mamá vive en Miami Ok, ok Lejos, lejos Lejos José, ¿has tenido alguna pareja maltratadora? Nunca he tenido una pareja maltratadora Es más, dijeron que Fernando me había hecho esto y lo otro Tenemos una relación muy rara Pero no sientes que hay maltrato en esa relación No, no, no hay maltrato Si ese maltrato le pego yo un golpe y me voy ¿Y te has casado alguna vez? Nunca me he casado Nunca te casaste He estado comprometida cinco veces Guau, ¿y devuelves el anillo? Lo he devuelto tres veces Ajá ¿Pero si lo devuelves? Sí, porque... ¿No te lo quedas? Entonces yo ya me he quedado Oye, pero que te den un anillo a los tres meses O sea, como que los volviste locos, ¿no? Sí, porque uno dice que sí porque también él te volvió loca Claro, claro Pero, o sea, y no loca de la loca de la canción Sino que, ay, porque los primeros meses uno... ¿Estás filmando o no? No, ya estamos filmando ¿Quieres entrar? Hola, mira, es Fernando Mira, voltea para que saluda Mira, ahí estamos Hola Aquí estamos filmando ¿Verdad? ¿Verdad es Fernando? ¿Y de dónde es Fernando? De Colombia Ojo, no es que... No es que... Tequila se levantó Sí, hoy te también Se viene con todo y perro No es que... Perdón, la hija Mi hija Ah, perdón, perdón Mi hijita Premio de Grammy ¿Por qué? ¿Por qué te gustó tanto? Estuvo Juanes de Colombia A mí me encantó A mí me encantó A mí me encantó Te encantó la canción Te encantaron las canciones No, no, todas las canciones Juanes es bueno, pero yo como que estoy un poquito Reservada con Juanes ¿Por qué? No entremos a eso Porque quiero con política ¿Te peleaste? No, yo no me he peleado Me encanta que hayas estado acá No estás tan loca como antes Pero estás tranquilita La última vez que entrevisté Fue encima de una cama Te diste la vuelta Salto mortal El del tigre Todo O sea, ahora lo ves Estás muy tranquila Y bueno, no sé No sé, bueno Por lo menos Esta cara Por lo menos la locura Ya es para ti Más para ti Más para... En privé Claro, claro Mi mamá nunca me empujó a hacer nada Pero siempre me apoyó Y mamá me decía Lo que tú quieras hacer en la vida Yo voy a estar ahí Para ayudarte Eso sí Sé la mejor ¿Quieres ser prosti? Sé la mejor prosti ¿Ves? Pero ¿sabes qué rico se siente una persona Cuando logra algo Porque tienes talento Y porque no fue que lo cambiaste por algo O sea, eso es muy rico Muy rico Y aplausos Muy rico Decirte Soy quien soy Porque Y además Honrada Porque sostener Ovarios María Conchita Gracias con nosotros Mariela TV Revisa Mariela Gracias María Conchita Un aplauso para ella Teclita Saludos 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 Tequila Dios mío Estás con toda mi etiqueta Esta visita Saludos 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 Saludos